Ok, bueno, esto es otra cosa Ah, pantalla azul de lo muerto Ah, mira Detectó los gráficos real view Como lo predije Eso está girando A 60 cuadros por segundo sin pedo Y en real view Y en real view Sorprendente Sorprendente, ¿no? Y somos pioneros En YouTube porque nadie le había hecho Esta prueba O sea, tú ves videos por ahí de gente que hace pruebas De EGPU, pero para jugar videojuegos Pero nadie la ve Ha hecho una prueba de EGPU Para Solidworks Yo chavos, ahorita Pues me está acompañando El doctor Roberto Cabrales Algunos de ustedes lo han de conocer por FIME O por, ay, en algunos años En Nueva Lima, de hecho yo lo conocía en Nueva Lima Y pues lo que tenemos ahorita O la intención de estar Aquí reunidos Es porque estamos Haciendo un pequeño video De Si podemos Conectar Lo que es un GPU externo A alguna laptop Específicamente Para trabajar con Solidworks Entonces ahorita Roberto ya lo probó Exitosamente en una Mac Y vamos a compartir un poquito De más o menos Que es lo que se tuvo que hacer En el procedimiento de Mac Y vamos a ver Si lo podemos echar a andar También en mi laptop Que pues este ya es una de él Ya pues con Windows Directamente Pero pues bueno A ver si no nos peleamos Con la compu Como quieran Ya habíamos intentado grabar esto Lamentablemente Se dañaron los archivos del video Se dañó la La tarjeta de la SD Y pues ahorita Estamos regalando todo Así que Pues bueno Ya vamos a avanzar Bueno Ya sí que vamos Pues sí Ya llevamos algo avanzado Vamos a hacer las pruebas Este Con la Macbook Pro Primero Y después con la Precision Este Y vamos a romper ahí Los mitos De que no se puede instalar Solidworks En las Mac O que no se puede usar Y que lo oyes Por todas partes Pues ya hemos platicado Adán y yo Muchas veces sobre eso De que al final de cuentas Pues con que sea una Macbook Con procesador Intel Se puede ¿Verdad? Pero lo de la cuestión De la tarjeta de video Pues sí La verdad Eso sí Siempre Pues no tienen Una tarjeta de video Profesional Que digamos Estas cosas Tienen una tarjeta Para los dibujos Básicos Pero ya cuando hablamos De ensamblajes De miles de piezas O simulaciones Sí se nota Se nota que le falta Tarjeta de video Entonces Compré yo Este Gabinete Para el GPU Que se llama Razer Core X Chroma Y aquí Adán Pues me prestó Sus tarjetas De video profesional Yo no tengo Una tarjeta de video buena Entonces él sí Tiene unas tarjetas Súper Súper Buenas Tiene una cuadro ¿Verdad? P4000 La RTX 4000 Ah RTX 4000 Y ya hice pruebas Aquí con Con una Nvidia GTX 660 Y pues vamos a hacer pruebas Con la tarjeta de video De él Que pues hasta el momento Es la mejor Que tenemos aquí De hecho Yo me mandé Comprar una Una Raedon WX Y estuve checando Y al parecer Sigue siendo mejor La de Adán Que la que yo mandé Comprar Pero yo la compré Por cuestión De compatibilidad Porque en Apple La compatibilidad Es automática Con las tarjetas AMD Y con Nvidia Pues hay que instalar Ahí unos dragos Es que seríamos caros Entonces ¿Qué hacemos? Pues bueno Pues mientras voy a ir Quitando esto Así tenemos Toda la herramienta Bueno Bueno Como comentario Mientras voy Estás armando esto O sea El tema De las Mac Es que Solidworks No da soporte A Mac No es que no Funcione en Mac O sea Se puede Se ha hecho Mucha gente Tiene Mac Y las usas y demás El tema Es el soporte técnico Solidworks No da soporte técnico A las Mac Por lo tanto Si de repente Algo no sale bien Algo ahí Hace cosas raras Pues nada más Te dicen De no Pues es que ya Te habíamos dicho Que no te íbamos a dar soporte Y pues Insistes Pues ni modo Pues atenta a las consecuencias Nada más que nada Es el Va por ahí Ahora No solamente Solidworks Muchos otros programas De ingeniería Tampoco Soportan Mac Bueno El sistema Mac OS Bueno El sistema operativo Mac OS Porque es cierto El hardware Pues el hardware Para fines prácticos Pues es muy similar En algunos casos Superior Hay que reconocer Pero El sistema operativo Mac OS Es el que Uy A ver si no Le meto esta Tática Total El sistema operativo Mac OS Es el que Solidworks No corre Más que en Windows Y muchos otros softwares Igual No corren Más que en Windows Entonces Para poder usar Solidworks En alguna Mac Pues necesitas Ponerle Windows De alguna manera Y bueno Pues como yo no tengo Mac Y no lo he probado Pero pues Ya Roberto Pues ya nos Bueno ya me estaba contando Que lo ideal es Con dual boot Hacer una partición Y entrar En esa otra partición Usando la aplicación Que se llama Bootcamp Que ya tienen integradas Las Mac De hecho De hecho Aunque no da soporte Solidworks En la página De Solidworks Te dicen Que lo puedes Instalar Solidworks En una Mac Con bootcamp También hablan De Paralels Hay mucha gente Que quiere usar Paralels Pero yo ya hice Pruebas con Paralels Y no funciona bien Paralels Porque es de máquina Virtual Las máquinas virtual Virtualbox VMware Paralels No funcionan bien Por la cuestión De la tarjeta de video Y en el caso De Bootcamp Que es la aplicación Que tiene integrada Este Mac OS Para poder instalar Windows Pero Windows En otra partición Y tú entras Desde inicio La computadora Con Windows Pues estás usando Todo el hardware Con Windows Es como si fuera Cualquier otra computadora Con procesador Intel Ah Y es algo que habíamos Platicado ¿Verdad? Sí De los procesadores Sí Ahora Tino Bueno Esto de los procesadores Pues es procesador Intel Porque ya Ahorita viene Lo que es la nueva generación De los procesadores M1 Y estos procesadores M1 No sé si ya Lo hayan checado Pero incluso Hay muchos otros programas Que todavía no son compatibles Con esos procesadores Y bueno Pues es entrar en detalles De que si el kernel De no sé qué De la arquitectura De Ah Ya son otras cosas Que la verdad Yo ni sentas No me voy a poner a opinar Pero bueno Hay varias cosillas allí En cómo funcionan Los procesadores Y por eso Pues son procesadores Intel Sí Vamos a aclarar bien Vamos a aclarar bien eso Porque A lo mejor después dicen Ah Pues ahí Gabriel nos recomendó Que sí se puede correr De Sony Force En una Mac Y compran una Mac Con procesador M1 De las nuevas No se puede Este Lo que pasa es que Los procesadores M1 Tienen una arquitectura RISC Y los procesadores Intel Tienen arquitectura SISC Entonces este Es ya una cuestión De los comandos Del ensamblador Que son comandos Reducidos Simples Y los otros Son comandos complejos Pero Resulta Que Windows No habla Ese lenguaje De los procesadores RISC Entonces por eso Pues no puedes Instalar Windows En una Mac Que tenga procesador M1 Al menos con Con una partición Con bootcamp Sí se puede Virtualizar Pero virtualizado No funciona bien Y otra cosa Jala Lo de GPU En las Macbook 2016 Macbook Pro 2016 En adelante Hasta el 2019 Procesador Intel Mac Mini 2018 En adelante Pero procesador Intel No procesador M1 Y ahora las compras En las dos opciones Siempre te venden En las dos opciones Y la Intel Es más cara Que la M1 Y la raza Se va por la M1 Porque Creen que Es lo mismo Y no Lo barato Es el caro Sí Entonces Ah y descubrí Que la Macbook Air 2018 En adelante Procesador Intel También se puede Poner EGPU Ok Bueno pues Ahorita Yo creo que Lo conectamos Como ya sabemos Que funciona Nomás como Para mostrar Que funciona Bueno como quiera Aquí igual Les pongo rápido Lo que es el video Que bueno Ya grabó Robert De como está haciendo La comparativa Y se lo puede poner Ok Y bueno ya Regresamos Entonces volvamos Es que regresamos a andar así Como ya Nos vemos Como administrativo Con esta tarjeta de video O Ya de una vez Empezamos con esto Pues de una vez Pues el otro Ya se probó Ya tenemos la evidencia Ahí la ponemos Entonces vamos a A probar con esto Vamos a probar con esta Pues está Bastante fácil En este gabinete Tiene nada más Aquí una falacita Entonces Sale por ahí A ver déjame Estamos viendo De este lado ¿Verdad también? Sí Ahí está la tarjeta de video Con la que hicimos pruebas Vamos a quitar esta Esta envidia Era 660 Vamos a poner La cuadro De adar Tiene tornillo Esa no No tenía El anclaje Directo En la En la En la En la Muchos Gabinetes Tienen ahí Como que un Segurito Las tarjetas Madre ¿Verdad? Sí Esta La comunicación Es con Thunderbolt 3 En hardware Se ve exactamente Igual La USB-C Pero Es Es diferente En transmisión De datos El Thunderbolt 3 Transmite A 40 Gigabits Por segundo Que esto Significa que Se pueden conectar Dos monitores 4K Simultáneamente Sin ningún tipo De lag Y Pues eso También Es otra Cosa Que tienes Que checar En tu Laptop Si vas A hacer GPU O sea Que tu Laptop Tenga Puerto Thunderbolt 3 Esto El Thunderbolt Es una Tecnología De Apple Desde hace Mucho Tiempo Thunderbolt 1 Mudo Y a partir Del 2015 Pasó A ser Tecnología Pero ya Libre De todos El Thunderbolt 3 Y se ve Igual que el USB Y el cable Parece USB-C Pero no es USB-C De Thunderbolt Los identificas Con un rayito O sea Si tu laptop Ahí tiene Alguna entrada USB Pero como un rayito Es Thunderbolt 3 Y digo Thunderbolt 3 Pues les explicamos Cómo es el conocimiento Sí Déjenme Traigo Acá El multicontacto Lo que pasa Es que Está Está difícil Que te lo reconozca Yo le decía A Dan Me decía Porque estábamos Haciendo pruebas Y no nos funcionaba No nos funcionaba Y ya Cuando descubrimos Cómo es O sea Es como la química El orden de los productos Ya afecta el resultado Aquí Entonces Lo que pasa Es que si tú Tienes tu computadora En Windows Y conectas El eje GPU Directamente Como que se confunde La tarjeta madre Porque hay las tarjetas De video Y te manda Una pantalla azul De la muerte Que dicen Que se casi como que Traba No se daña nada De hardware Pero pues Hay que reiniciar Windows Entonces Y descubrí Un procedimiento Después de varias pruebas Que vamos a probarlo A ver si funciona Con esta tarjeta Porque a veces Cambia de tarjeta A tarjeta Que involucraba Conectar un monitor externo Ahorita vamos a conectar Aquí el monitor externo Entonces tú conectas La MacBook Al monitor externo Cierras la tapa De la MacBook Te quedas solo Con el monitor externo Y conectas El eje GPU Y lo reconoce Se instalan Los drivers Y ya con eso Puedes reiniciar La computadora Pero cuando reinicias La computadora También Cuando se prende El logotipo De Windows En ese momento Es cuando prendes O conectas El eje GPU Si lo dejas Conectado Desde un principio Tampoco Se queda así Como que Trabado En el inicio Entonces Es ese procedimiento El que yo vi Que me funcionó Para esta otra Tarjeta Nvidia Que pues vamos a probarlo Para la tarjeta Nvidia De la Por eso yo compré Una AMD Que tiene mejor Compatibilidad con Apple Porque están casados Con las tarjetas De la media Bueno Entonces Nos traemos El otro monitor Estamos con el monitor externo Esperemos que no muestre La pantalla azul De la muerte Ok Ahorita Ahorita está apagado esto Entonces no reconoció nada Bueno Entonces Vamos a ver Vamos a ver Cruzar dedos A ver si esta sí La reconoce Entonces Lo prendemos Ahí se ven las luces ¿Verdad? Ok Bueno Esto es otra cosa Ah Pantalla azul De la muerte Vamos a prender Ahí está Cuando veo Logotipo en Windows Lo prendo Y el hecho Que esté girando Es buena señal De hecho Si lo prendo Con el LGTB conectado Nunca entra Al circulito De avanzar Windows Cosas raras Pero bueno Según tengo entendido De lo que me comentabas En eso Que está en circulito Es porque Como que haces El chequeo de hardware ¿No? Entonces Ahorita Como sabemos Si estamos con Esta tarjeta de video O estamos con la tarjeta de video Integrada Pues hay que ir a Administrador de dispositivos Ahorita Como voy a usar este teclado Lo mando Voy a bajar así poquito Para que se pueda ver Administrador de dispositivos Y lo estamos viendo Y Donde dice Adaptadores de pantalla Ahí Ya están Las dos tarjetas Esta es la Iris Plus Graphics 650 es la integrada Y la Nvidia Quadro RTX 4000 Es esta Cuando aparecen las dos De hecho Esta usando la Nvidia Ahorita Ahorita esta con la Nvidia Entonces Les mostramos Un comparativo Entre la Intel Iris 650 Y entre la Nvidia 660 Aquella Con un ensamblaje Que es un ensamblaje De un transbordador espacial Que esta bastante detallado O sea Los cuadritos De los cerámicos Son partes Separadas Entonces Pesa como Dos gigas Ese ensamblaje Entonces Vamos a abrir El mismo ensamblaje Pero con el Cuadro A ver Como se En teoría Y si todo sale bien Se supone Que al abrir Solidworks Ya debería agarrar Los gráficos Real Yo por default Porque se supone Que ya debería estar Detectando Que es un cuadro Certificado Se supone Eso es lo que dice La teoría La práctica Averigüemoslo Bueno ahora Nada que ver Pero otra cosa Y aprovechando El comentario He escuchado Mucho O bueno También le digo Mucho Que luego Pregunta la raza De que oigan Mi Solidworks Está lento Alguien sabe Por qué Y yo siempre les digo Está lento En qué O sea Para decir qué Está lento Al abrir Al guardar Al girar Al hacer zoom Al hacer alguna operación O sea En qué está lento Porque dependiendo De qué está lento Pues es El componente De cómputo Que está afectando Está lento En abrir Pues a lo mejor Es el disco duro A lo mejor Estás abriendo archivos De la red Y la red Es la que está lenta Está lento Al guardar Pues a lo mejor Es el disco duro A lo mejor Es la misma red Está lento Al manipular A lo mejor La tarjeta de video O a veces Es el antivirus El que te afecta Pues en todo lo demás Que te afecta también Está haciendo algún escaneo Alguna cosa así Mientras pues La apertura Y ciertas cosas El guardar automático Y cosas así Pues se alentan Entonces Si de repente Su Solidworks Está lento Ayuda que nos digan En qué está lento Pero bueno Ya Usualmente Cuando está lento Cuando lo giras Que son las transformaciones De la matriz De rotación Es de tarjeta de video Y hay notas De volada Que está lento Al girar Es de tarjeta de video Que ahora Otra cosa también Es tarjeta de video Pero a veces Es que tú mismo Le estás cargando Mucho la mano A la tarjeta de video Poniendo detalles Innecesarios Poniendo un montón De piezas Poniendo matriz De croquis En vez de matriz De operaciones Abriendo las cosas Como a veces Como piezas En vez de como ensambles Teniendo lo que son Los ensambles Completamente definidos Hay muchas muchas cosas Que a veces Nosotros como usuarios Le hacemos Al objeto Al modelo A lo que estamos trabajando Que lo alenta demasiado Y es porque Nosotros mismos A veces somos tercos Decir No es que quiero Que tenga todos los detalles Hasta el último tornillito Con todas las cuerdas Del tornillo Y de las tuercas Y de lo que sea Y eso pues Carga mucho Mucha información A la tarjeta de video O sea es el tema De polígonos Gráficos Boxes Y todo ese tipo de cosas Bueno No Es como un paro Clarísimo El ensamblaje este Es un ensamblaje De dos gigas O sea Dices No mira Pues está muy lento Se está tardando mucho Pero es un ensamblaje De dos gigas Por eso Se está tardando En abrirlo Si vieron el otro video Cuando lo abrí Hice rotación Con la tarjeta integrada Pues como tiene Cientos de componentes Los poligonizan Sí Y con la otra La tarjeta No lo poligonizaba Pero como que era Se sentía lento O sea El zoom Se tardaba Le daba zoom Y después de rato Ya Entonces queremos ver A ver si Con esta tablet Esta tarjeta gráfica Yo creo que Si va a funcionar Mucho más rápido De esa parte En la rotación Como yo sé que La rotación Es parte de la tarjeta gráfica Si la rotación Es más rápida Ahí se va a notar Claramente Que sí Le está llorando A mí lo que me interesa Ver es si se cargan Los gráficos Real bien automático Eso sería una Muy buena señal Pero se cargarán Con un ensamblaje De este tamaño Sí Ya saben que A solos Hay que tener Paciencia Hablarlo bonito Darle su tiempo Su espacio Y lo más importante Que no tengas miedo Porque huele el miedo Y si huele Que tiene miedo Es como las impresoras ¿Verdad? Sí Parece que ya Ya no abrió Pero vamos a hacer Una rotación Ah Mira Sí Detectó los gráficos Real vivo Como Como lo predije Sí Eso está girando A 60 cuadros Por segundo Sin pedo Y en RealView Y en RealView Sorprendente Sorprendente ¿No? Sí Y somos pioneros En YouTube Porque nadie La había hecho Esta prueba O sea Tú ves videos Por ahí De gente Que hace pruebas De EGPU Pero para Juegos Pero nadie La había hecho Una prueba De EGPU Para Solidworks Para hacer pruebas Impresionado Con tu tarjeta Felicidad Por decir Una tarjeta Así Prueba superada Con la Mac Ahora Me queda la duda Si se podrán Reconocer también En lo que es Mi compu En la D Que pues yo creo que Vamos a utilizar Básicamente El mismo método De Pues prender la compu Y en lo que está Y en lo que está El logo de Windows Pues prender El eje La prendemos La prendemos A ver qué gestos hace A ver qué gestos hace Todavía no Todavía no Todavía no A ver qué gestos hace Bueno Bueno entonces En este caso Cuando aparezca El logo de Delta Sí Está cargando De hecho Eso no lo había hecho antes Del circulito Sí Ah sí es cierto No me fijé Pero ya que lo hice Tienes razón Bueno Parece que Está arrancando Parece que todo bien Ahorita Ya nos vamos a dar cuenta En el device manager Hay un parco Hay otra Tiene otra pantalla Yo creo que está Más allá Bueno No sé Por eso estoy Tapando Ahí Pero no estoy Ver tanto Vamos a ver Device manager Nuestro dispositivo Sorte la pantalla Y no Nada Bueno entonces Ahorita No le está Reconociendo No sé Es que la voy a Apagar aquí Que pues es Lo mismo que Si la hubiera Desconectado Entonces Vamos a apagarlo Vamos a conectarlo A un monitor externo Cerramos la tapa Y lo prendemos A ver si De esa forma La verdad es que Yo no sé Si esta compu Reconoce O está O sea Si tiene esta Función De reconocer El eje P.U. Eso no Hay una Hay una función En Windows De Thunderbolt 3 Que a lo mejor Podemos checar Mira Pues ahí Ya pusimos Software De Thunderbolt Entonces a ver Que pasa Ahorita Está apagado Nomás Ahí como que Anda Actualizando Algunas cosillas Anda Instalando algo De fondo Aparentemente Quien se Que está Haciendo Pero Está pensando Entonces Que está pensando Es buena señal Ahí está Bueno pues Todo parece Indicar Que ya acabó Que ya está Instalado Que ya quedó Muy bien Entonces Vamos a hacer Unas Unas Previllas Entonces Pues Hagamos Algunas cuantas pruebas Primero Primero Me gustaría Hacer la prueba Con Los gráficos Integrados Si Para esto Puede ser Un super zoom Acá Se da bien La pantalla Bueno Entonces Ahorita Tenemos Tres Tarjetas De video Con esta laptop Que es Los gráficos Integrados Con el procesador Intel Lo que es La tarjeta De video Cuadro Dedicada A la M1200 Que ya Viene Viene soldada Con la misma Tarjeta madre Y Pues La Quadro RTX 4000 Que lo tenemos Ahorita conectado Como EGPU Como Una tarjeta De video Externa Entonces Pues Vamos Yendo De menor A mayor A ver Que va Pasando Esto Pues A lo mejor Va a requerir Algo de tiempo En lo que abre Solidworks Y se carga El archivo Y todo lo demás Pero bueno Para fines prácticos Vamos a estar Comprando Pues El mismo Transbordador Espacial De la NASA Bueno Pues ahorita Esto es Con el modo Software OpenGL Y pues Bueno Desde ahí Desde como Se Se hacen Todos los cubitos Pues ya Nos damos cuenta Que Está sufriendo Ahí Según esto Ya hice zoom Estoy esperando Que haga zoom Y ahí va Ahí está Ya hice zoom Vamos a girar Y ya está Después de Un año Giro A girar Otra vez Esto es Vamos a Tratar de girarlo Espero que se vea Completo Pues ahorita Tendremos que Como Un cuadro Cada dos segundos Ahí 0.5 FPS Pues bueno Creo que Se entiende El punto Ahorita Con este tipo De gráficos Pues todo Cero Aquí ahorita Ya está Es como Ahorita Lo hicimos Con lo de Software OpenGL Aquí Ya no es Con el Software OpenGL Aquí se supone Que ya En teoría Pues si ya está O sea Está trabajando Con lo que son Los gráficos Integrados Con el Procesador Pero Pues ya Con una Manera de trabajo Un poco más Pues avanzada Por decirlo así Y como quiera Como quiera Se ve todo esto Así Todo feo Lo de girar Entonces bueno Creo que no hay Mucha diferencia En comparación Al de hace rato Más que el fondo Si acaso Porque ahorita Aquí si ya se ve El fondo degradado De hace rato Se veía el fondo De un color gris Completamente liso Entonces ahorita Ya cargó Ahora si Con los gráficos De la Quadro M1200 Que como quiera Por lo que se alcanza A apreciar ahorita Pues si sigue viendo así Todos los polígonos Aunque rato Un poco más rápido Pero con RealView Así gira Un poco más rápido Con los gráficos RealView Entonces Nomás como comentario Se me había pasado O sea Todas las pruebas Que se han estado viendo De como gira Y demás Algo importante Es que está En resolución 4K O sea Si le cambiar La resolución A Full HD O alguna cosa así Todavía Debería ser Un poco más rápido Y a lo mejor No verse así Tantos cubitos En teoría también Si le quito Las aristas Se debería mover Más rápido Pero bueno Sigue poniendo Un montón de cubitos Bueno pues ahora sí La hora de la verdad Vamos a cerrar esto Ahora sí La hora de la verdad Se supone Y si todo sale bien Se supone Que aquí ya está agarrando La cuadra RTX 4000 Aquí el RX me dice que no Pero lo que me dice El RealView Es que aparentemente sí Entonces vamos a ver Si es cierto Vamos a girar Y pues no Está agarrando la otra ¿Verdad? Está agarrando algo Pero quién sabe Que está agarrando A ver Vámonos a los Administradores Dispositivos Y pues no Entonces bueno Hay un cuello De botella Ahí Ahorita Que ya terminamos Las pruebas Pues la conclusión A la que estoy llegando Es que lamentablemente Lo que es esta compuesta De él Muy probablemente Lo que es el puerto Thunderbolt Aunque sí se pudo habilitar Sí reconoce el GPU Sí lo está tomando Sí Sí se conecta todo Según recuerdo Pues hay un tema Aquí de las líneas De PCI Express Que se dedican Al puerto Thunderbolt Normalmente Una tarjeta de video Demanda como 16 líneas Y ni me mueres No me falla Entonces se me hace Que este Thunderbolt No tiene habilitadas Esas 16 líneas Para la tarjeta de video Y por lo tanto Hay un cuello de botella Y pues sí Por más que sea La tarjeta de video Superferronzota Si no se puede explotar A su máxima capacidad Por esas líneas De PCI Express Pues aquí está la prueba O sea no Funciona prácticamente Igual O incluso A lo mejor está peor No sé Necesitaría hacer Un benchmark Ya con Con tiempos Con medidas Cosas así Como para decir Pues si funciona Incluso peor Que la tarjeta de video Integrada Que tiene Que es una Quadro de 1200 Entonces Conclusión Al menos Para esta compu O no Ojalá Pero Para la Mago Pro Pues ahí ya se vio Que en la Mago Allí sí Pudo sacar Ventaja Por completo De lo que fue La tarjeta de video Y es casi Como si se hubiera Estado instalado Directa Directamente En la compu Entonces A lo mejor Ya las nuevas generaciones Pues ya lo traen Ojalá que algún día Alguna marca como De él Me quiera patrocinar Y me manda Una compu Más nueva Para ahora Hablar mejor De ellos Pero al menos Esta compu Que compré Por ahí Del año 2018 Que de hecho Ya era del 2017 O sea que ya está Lo vieja Pues no se va a poder Sacar provecho De un EGPU Que era lo que buscábamos Que es una opción ¿Verdad? El EGPU Es una opción Que pues habría Que validar ahí Si realmente Es más barata Que compras Una Workstation O a Para la computadora ¿Verdad? Hay que ver ahí Los dos costos Yo creo que Con una Mago No nueva O sea una Mago 2016 Con una EGPU Y una tarjeta De video Buena Pero no De las exageradas Yo creo que Puedes tener Un buen Recomendamiento Pues hasta aquí Dejamos el video Pues gracias por la atención No sé de cuánto Voy a quedar La edición final Pero bueno Ya cualquier cosilla Pues dejen Nuestros comentarios O lo demás Y suscríbanse Y cumplen los cursos A mi canal también Y al canal de Roberto Y aquí también les dejo Como se llama el canal Y bueno Nos estamos viendo Pues ya Terminamos